La mano de obra más caro que las bicicletas. Hola a todo el mundo, yo soy Daniel Álvarez y esto es Bicycle Garage. Bueno, hay un problema que viene en todos los países donde he mirado, he preguntado aquí en Nueva Zelanda, en Colombia, en fin. Y es que el tema de la mano de obra viene subiendo. Eso está bien un poco porque los mecánicos tienen derecho a ganar bien, a que las tiendas sean rentables y todo esto. Pero el tema es que tenemos bicicletas muy económicas, las de niños, por ejemplo, de 12 pulgadas, de 16, hasta los niños de 20, 24. Son bicicletas económicas o las de entrada de gama de montaña o ni siquiera las de entrada de gama de montaña. Las bicicletas más económicas, que parecen de montaña, pero son más como digamos de transporte urbano para ir a trabajar y todo. Son bicicletas muy económicas y la mano de obra va a salir muy costosa para mantener. Entonces, ¿a qué viene este video? Que uno, pues me parece muy importante que todas las personas aprendan a mantener su bicicleta para que no les esté saliendo tan costoso el mantenimiento de la bicicleta. ¿Cuál es el principal problema o los principales problemas? Uno, el cliente, al no tener, digamos, a veces la capacidad económica de estar pagando el mantenimiento tan seguido como se debe, la bicicleta se deteriora muy rápido. Y es muy triste ver cómo las bicicletas van a la basura tan rápido y esto, pues obviamente genera temas de contaminación en el planeta, de uno ver como un artefacto, ¿cierto? La bicicleta con un proceso tan complicado para hacerla funcionar, después de un año deja funcionar y se va a la basura como una cosa desechable. Y si bien hay bicicletas muy económicas y no voy a mencionar precios porque pues cada uno en su país habrá que es una bicicleta económica, pues no quiere decir que la bicicleta sea acechable. Entonces es muy importante mantener la bicicleta, que aprendan a mantenerla, que es lo básico. Entonces obviamente si uno se transporta y está en invierno, entonces hay que secar la bicicleta, hay que lubricarla, antes de lubricar hay que desengrasar, ¿cierto? Y esto es simplemente la cadena, el sistema de transmisión. Yo tengo varios videos, que es el mismo video grabado en diferentes años, de cómo limpiar la bicicleta, cómo lubricarla. Alguna vez alguien me comentó, dice, otro video más de cómo limpiar el sistema de transmisión. Y yo le puse, sí, y van a haber mucho más, porque todavía la mayoría de las personas no saben o no saben o no quieren o no sé, pero no se lo hacen. Y las bicicletas se terminan desgastando mucho más rápido. A mí lo que más triste se me da son las bicicletas de niño, como una bicicleta de niño, de niños, otra vez repito, 12 pulgadas, 16, 20 pulgadas. Terminan vueltas nada porque los papás no le hacen el mantenimiento a la bicicleta. Cuando la llevan al taller dicen, ah, pero 100 mil pesos mantenimiento o aquí, bueno, en dólares, en el país que sea, si la bicicleta me costó el doble de lo que me están cobrando para el mantenimiento. Entonces, ¿cómo va a pagar por un mantenimiento si la bicicleta me costó? Entonces, digamos, si pago 100 y la bicicleta me valió 200. Entonces, la gente siente que no vale la pena hacer un mantenimiento y a veces dicen, no, pues para eso le compro otra nueva. Y entonces, ahí vuelvo y repito, las bicicletas a la basura, a generar más contaminación de caucho, bueno, los metales se biodegradarán en algún momento con el óxido, en fin, pero no está bien, ¿cierto? Hay contaminación en la pintura, es un tema que me duele un poco ver y aparte las bicicletas sean muy bien para el ecosistema o no, siguen generando contaminación como todo, ¿cierto? Los empaques en los que vienen, en fin, pero aquí lo principal es que aprendan a hacer el mantenimiento para que cuando la lleven al mecánico, si la bicicleta está en un mejor estado, va a hacer menos tiempo, el mecánico va a cobrar menos. Ahora, Daniel, no, es que están cobrando mucho, entonces no sé si también a las tiendas les vale tener un, pues a las tiendas grandes, obviamente, les vale tener un mecánico que esté empezando y que se le pague menos y haga unos mantenimientos más económicos a este tipo de bicicletas. Porque es complicado, yo también entiendo el lado del papá de pagar un mantenimiento, una mano de obra costosa para una bicicleta, pero repito, es un negocio, los mecánicos deben tener un salario, ese salario sale de esa mano de obra y aparte las tiendas que son negocio necesitan pagar arriendo y todo y ser rentables. Entonces, me parece un tema complicado de los dos lados, tanto como papá como persona de tienda, porque es difícil, pero mi mejor solución es ustedes, si usted es un papá, apréndale a hacer el mantenimiento básico a la bicicleta. Obviamente, en este canal, los que ya me conocen de hace tiempo saben que hay muchos tutoriales de mecánica y vamos a seguir compartiendo mucho más porque quiero que todos ustedes sean clientes finales, aprendan a mantener su bicicleta, la de su hijo, la de su familia y si ustedes tiendan, pues obviamente compartimos también esos tutoriales para que todos sigan mejorando y atendiendo mejor a cada cliente y cada persona. Quiero leer en comentarios qué opinan de este tema de la mano de obra versus los precios económicos de las bicicletas. Espero que les haya gustado y nos pillamos en el próximo vídeo.